La Fundación Andrés Segovia La Fundación Caja Rural de Jaén También mira hacia la cultura Y precisamente hoy Con mucho cariño Hacia la Fundación Andrés Segovia Porque la Fundación Caja Rural de Jaén Forma parte de su patronato Y el pasado día 20 Cuando tuvimos el patronato Vimos la petición que nos hicieron Muy exhaustiva, muy amplia Y todos los patronos por unanimidad Dijeron que hay que seguir apostando aún más Por la Fundación Andrés Segovia Y que vamos a seguir dándole Como yo digo, más vida y más contenido Esa es la idea que tenemos Desde la propia Fundación de la Caja Se lo ha transmitido a su vicepresidente segundo Y vamos a seguir en esa línea de colaboración Él nos va a explicar ahora en qué consiste el convenio Y agradecerle a todos su asistencia Poder volver a firmar este convenio Una vez más Que nos permite mantener el ciclo Que iniciamos con la idea De dar a conocer Los instrumentos que dieron origen a la guitarra Pues ahí nosotros nos dedicamos a divulgar la figura de Andrés Segovia Y la guitarra que fue su máxima expresión Pero nos pareció interesante Que se conociera el origen de los instrumentos Que dieron lugar a la guitarra Por eso iniciamos este ciclo hace dos años Y con esa idea Y también con una idea didáctica Porque intentamos que los músicos que vienen Expliquen también los diversos instrumentos Este año dentro de esta temática Hemos intentado Hemos puesto un concierto de arpa Hemos tenido la suerte de contar con Manuel Vila Que es un referente en el arpa A nivel nacional e internacional Era un músico de primera categoría Y que ha tenido la fortuna De que puede contar con él El próximo viernes que será En el patio de la Fundación A las 8 de la tarde Y el siguiente concierto Que será el día 26 de octubre Y también con un grupo De música antigua También de una larga trayectoria Que es la característica principal que tiene Es que se dedica principalmente A la música de Vivaldi Nos van a ofrecer un concierto Solamente de obra de Vivaldi Con lo que Dado la calidad del grupo Y lo popular del compositor Seguramente también será un éxito Entonces nosotros queremos agradecer una vez más La buena acogida que siempre tiene Los proyectos que le presentamos A la Fundación Caja Rural Y esperamos seguir contando con ellos Quiero agradecer especialmente a Patricio Un interés que siempre se toma con nosotros Y bueno Esperamos que seguir con la colaboración Que creo que está dando muy buenos frutos Y la gente La verdad es que Acude a los conciertos Y con mucho interés Y bueno Simplemente eso Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Gracias Gracias